De las 43 ventanillas del sector agroalimentario que se aperturaron en el inicio de este año 2016, ya se cerraron 20 y 23 de diversos programas están en proceso. Así lo indicó el delegado de la Zagarpa en Tabasco, el médico veterinario soctecnista Carlos Hernández Reyes, quien además explicó los montos que se han requerido para estos proyectos y los plazos que se tienen para programas como el Proagro Productivo. De un total de 43 ventanillas que se han aperturado a principios de año, al día de hoy traemos cerradas ya un total de 20 ventanillas y hay todavía en proceso 23 ventanillas de diferentes programas. De junio se cerrará una de las ventanillas importantes del Estado, que es la de Proagro Productivo. Para el mes de mayo casi la mayoría de las ventanillas se van a cerrar, quedando aperturadas únicamente aquellas relacionadas con la parte de sanidad y también con la parte de mercados, que estas dos ventanillas prácticamente permanecen abiertas durante todo el ejercicio. El total de los incentivos ahora registrados únicamente en el subsector agrícola suma un monto de incentivo federal del Gobierno de la República del orden de los 276 millones de pesos adicionales a los 300 millones de pesos que se están solicitando también por la parte de innovación tecnológica a través de la Fundación Produce. Estamos hablando de una inversión solicitada federal del orden de los 576 millones de pesos únicamente para el subsector agrícola.